Para gente que le gusta leer, un hombre de unos 75 años viajaba en tren y aprovechaba el tiempo leyendo un libro. A su lado, viajaba un joven universitario que también leía un voluminoso libro de ciencias. De repente, el joven percibe que el libro que va leyendo el anciano es una biblia y sin mucha ceremonia le pregunta, ¿usted todavía cree en ese libro lleno de fábulas y de cuentos? Sí, por supuesto, le respondió el viejo. Pero este no es un libro de cuentos ni de fábulas, es la palabra de Dios. ¿Usted cree que estoy equivocado? Claro que está equivocado. Creo que usted, señor, debería dedicarse a estudiar ciencias e historia universal. Vería cómo la revolución francesa ocurrida hace más de 100 años mostró la miopía, la estupidez y las mentiras de la religión. Solo personas sin cultura o fanáticas todavía creen en esas tonterías. Usted, señor, debería conocer un poco más lo que dicen los científicos de esas cosas. Y dígame, joven, ¿es eso lo que nuestros científicos dicen sobre la Biblia? Mire, como voy a bajar en la próxima estación no tengo tiempo para explicarle, pero déjeme su tarjeta con su dirección para que le pueda mandar algún material científico por correo. Así se ilustra un poco sobre los temas que realmente importan al mundo. El anciano entonces, con mucha paciencia, abrió con cuidado el bolsillo de su abrigo y le dio su tarjeta al joven universitario. Cuando el joven leyó lo que allí decía, salió con la cabeza baja y la mirada perdida, sintiéndose peor que una ameba. En la tarjeta decía, profesor doctor Luis Pasteur, director general, Instituto Nacional de Investigaciones Científicas, Universidad Nacional de Francia. Este es un hecho verídico ocurrido en 1892. Un poco de ciencia nos aparta de Dios. Mucha. Nos aproxima. Dr. Luis Pasteur. Moraleja. El mayor placer de una persona inteligente es aparentar ser idiota delante de un idiota que aparenta ser inteligente. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.